Ante los cuestionamientos por parte de diversos sectores de la política, luego que fuera mencionado e involucrado nuevos audios con el cuestionado juez supremo César Inostroza Pariachi, el flamante fiscal de la nación Pedro Chavarri aprovechó para defender su designación al cargo. Por medio de una entrevista a un medio periodístico, el fiscal sostuvo que el audio donde se le escucha hablar con el juez Inostroza era para mostrarle su preocupación sobre el magistrado Salazar Arenas, pues indicó que éste creaba un ambiente incómodo dentro de la Academia de la Magistratura. Además, agregó que a Inostroza lo conoce hace años. Había este tipo de enfrentamientos, un poco que creaba un clima laboral no adecuado para poder trabajar. Es el caso que por cuestiones ya personales, cuestiones ya de caracteres, ellos no se llevan bien. Entonces cuando yo hablo telefónicamente con el doctor Inostroza sobre ese tema, le digo, porque era el vicepresidente de la Academia, le digo, hay que buscar la solución porque ya me está incomodando no darle solución a esto. Asimismo, Chavarri señaló que es una persona libre de toda responsabilidad o sospecha en actos de corrupción. Agregó que el juez Inostroza es un conocido colega de años. Decidió que yo asumiera el cargo. Aquí no hay ningún problema legal, aquí no hay un problema cuestionamiento puesto que la Junta al elegirme consideró que era la persona por la cual se había acordado que fuera el fiscal de la Nación. Cabe mencionar que la Procuraduría Anticorrupción, a través de Amado Enco, afirmó que solicitará hoy lunes que el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, sea inhibido de la investigación al juez supremo César Inostroza y los ex-miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El motivo que sustentará el pedido de Amado Enco es que Pedro Chavarri precisamente aparece conversando con César Inostroza en uno de los audios publicados por IDL Reporteros, y por el tono en que conversan, demostraría que tienen una buena amistad.